Música Esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Sé muchos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Tu sonrisa tal vez, tu misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar, del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Te voy a olvidar Música Música Yo la vi llorando por la mananita Hablando mentiras a su madrecita Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré Qué será de mí Ay Dios mío, qué haré Si le echas de allí Porque no pude mamá Bueno mi alma Música En una noche de tragos Con su madre hablé Y a la discoteca Allí la llevé Ya pasado el tiempo Empezó a ceder Y a la noche Yo me la llevé Música Oye Cuerpo y alma mamá Yo me la llevé Aquel viejo hotel Y con su inocencia Allí yo acabé Yo la vi llorando Por la mananita Hablando mentiras a su madrecita Oye Cuerpo y alma mamá Moisésito Música Creando mi ser DJ Tani Sordosa Música Echate pasar Echate pasar Música Te vi enseguida Sentir Que nació la ilusión Que encontró nuestras vidas No sé si sabrás Quién soy yo Si será lo mejor Me acompaña en tus días No soy lo mejor Que hizo Dios Pero tengo mi honor Y mi alma sin herida Y que ayer Otras cenas causó El tiempo las borró Sin dejarme enseñar Si quieres saber Quién soy yo Soy quien se enamoró De tu cara bonita No me conformo Si eso es lo que deseas No seas cobarde Y toma la decisión No hagas que el miedo El amor no permita Si no me quieres No me causes dolor La soledad Para mí es un horror La vida Si son dos Se pasamos a ti No soy quien para adivinar Lo que hay en tu pensar Lo que piensas hacerme Prefiero de mi nube caerme Y tener que verme Como estaba sin nada Me han dicho Que también me quieres Pero es que le debes A lo que dirán Pues no sé si ahora creerte Porque cuando uno quiere Cualquier cosa da Enamorado puedes verme Pero si es que no vienes Ya no puedo esperar No digas cosas No digas cosas Que al final son mentiras Piensa mejor En lo que te puedo dar Porque con el temor Amargas tu vida Si a ti un novio Se te ve natural Me enamoré Porque estás pesidita Porque eres muy bonita Porque puedes amar En el mix DJ Dani Zornosa ¡Gracias! ¡Gracias! Ella se fue Y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella se fue Y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco perdido Yo la salgo a buscar Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ella me quería Ella me adoraba Y por su padre Dios Ya no tengo nada Ya no tengo nada Pobrecito yo Ay, 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 ay Mis mezclas con restantes Tendrás que ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llámame a mí Y llora por mí, no lo llames a él Vuelta a mí, llámame a mí, llá Y llámame a mí, no lo llames a él Y llámame a mí, no lo llames a él ¡Gracias!